El Partido Radical Socialdemócrata La importancia para Chile de la geotermia Bueno, nosotros tenemos hoy día un gran desafío que ha sido una de las materias más importantes en la agenda de la Presidenta Michelle Bachelet y es la diversificación de la materia energética chilena y dentro de esta propuesta o dentro de este desafío se incorpora el desarrollo de las energías renovables no convencionales nosotros ya aprobamos un proyecto de ley en términos de hacer exigible en la generación eléctrica la incorporación de este tipo de energías a todas las generadoras eléctricas del país sin embargo eso no ha sido suficiente y nosotros creemos que el desarrollo de estas energías tiene que ser indudablemente una materia estratégica de desarrollo país y dentro de esto se incluye indudablemente el desarrollo de la energía geotérmica que es una energía que está clasificada como renovable yo tengo mis dudas respecto de la renovabilidad de este tipo de energía bueno, pero se incluye dentro de esta matriz y hoy día estamos dando algunos pasos en el desarrollo de esta industria pero yo personalmente tengo algunas diferencias respecto de cómo se están haciendo las cosas sobre todo en el desarrollo de la energía geotérmica en el Tatio precisamente quería que me contara cuál es su visión de lo que pasó ahí bueno, aquí claramente estamos frente a una situación que tiene una connotación de carácter nacional e internacional o sea, aquí se está explorando el desarrollo de la energía geotérmica en un sector que es marcadamente y reconocidamente turístico no solamente en el contexto nacional sino que también internacional desafortunadamente esta empresa que es la Sociedad Geotérmica del Norte donde participa Enel, que es una empresa italiana participa Enap y participa Codelco no han desarrollado a mi juicio adecuadamente todo lo que debiera contener en forma rigurosa un proceso de exploración geotérmica esta empresa ya ha sido sancionada anteriormente por incumplimiento de los protocolos establecidos en el permiso ambiental para la exploración geotérmica y nosotros asistimos y fuimos testigos también de un incidente que se produjo el día 7 de septiembre donde se perforó un ducto, una cañería que pertenecía a antiguas instalaciones de Corfo y eso produjo una humarea que es vapor de agua de aproximadamente 60 metros eso generó una resistencia una gran preocupación no solamente en los expertos en la materia ni en la autoridad competente sino que también a nivel de comunidad local y nacional también Me dicen que los geyseres del Tatio son la segunda visita más grande del país en cuanto a turismo entonces, ¿cómo se explica que tan cerca de donde están estas maravillas se puedan iniciar horas? Para uno que irlega resulta incomprensible en realidad Yo creo que aquí hay un tema de poner en su adecuado equilibrio y dimensión qué es lo que nosotros queremos potenciar si es el desarrollo de la industria turística a través de esta visita frecuente que hay hacia los geysers del Tatio y el desarrollo de la industria geotérmica y claramente entre estas dos visiones o entre estas dos opciones yo tiendo a pensar que hay que inclinarse por el desarrollo de la industria turística no podemos afectar un ecosistema tan valorado por la comunidad nacional e internacional a expensas del desarrollo de una energía que yo creo que puede ser sustituida fácilmente en el caso de mi distrito en el caso de la provincia de Loba por el desarrollo de la energía solar, por ejemplo en San Pedro de Atacama se registran los mayores patrones de radiación solar del planeta por lo tanto, aquí me da la impresión de que el énfasis de la energía geotérmica ha sido sobrevalorada respecto a este otro tipo de energía por ejemplo Claro Diputado, usted ha sido el único parlamentario que ha presentado mociones para que se fijen cuotas en la extracción de agua para los proyectos geotérmicos ¿Cómo va esa moción? porque me imagino que eso tiene que ser por un pedido presidencial, ¿no es cierto? Bueno, estamos en la discusión del proyecto de ley que actualiza la ley de geotérmica que data de la década del 60 del siglo pasado entonces nosotros tenemos que poner a la altura del desarrollo de la industria la legislación o la arquitectura jurídica correspondiente por lo tanto, cuando ingresó a tramitación el proyecto que viene del Ejecutivo yo presenté inmediatamente mi distancia respecto a algunos puntos que me parecen particularmente peligrosos por ejemplo el hecho de entregar concesiones geotérmicas asociadas o vinculadas a derechos consultivos de agua a mí me parece francamente inadecuado y que va en sentido contrario de lo que nosotros estamos pretendiendo en el sentido de que el Estado tenga una mayor fiscalización respecto a los recursos hídricos o sea, aquí nos vamos a ver enfrentados en un futuro no muy lejano a que un concesionario geotérmico venda con la mano izquierda kilowatt por hora y con la mano derecha litros por segundo a las compañías mineras y eso francamente es inadmisible lo segundo es que nosotros si queremos conservar los reservorios geotérmicos tenemos que derechamente establecer cuotas de extracción no se puede dejar a libre discrecionalidad de los privados o de las empresas que tienen concesiones geotérmicas las cuotas de extracción que ellos definan para satisfacer las necesidades eléctricas de una determinada comuna o un determinado sistema entonces yo creo que ahí hay que poner indicaciones y hay que poner cuidado y ciertos resguardos para que no perjudiquemos los ecosistemas y no perjudiquemos también la existencia de los pocos recursos hídricos que nos están quedando en la segunda región Diputado, para finalizar me gustaría que le contara a la gente cómo está la campaña parlamentaria en su región cómo se ve usted cuáles son sus contendores en fin háblenos un poco de eso Bueno, la campaña parlamentaria ya está en pleno desarrollo está en pleno despliegue nosotros hemos hecho una apuesta bastante interesante desde el punto de vista que lo que queremos nosotros reincorporar y restablecer es la posibilidad de que la segunda región y particularmente el tercer distrito Calama, Tocopilla, María Elena San Pedro, Atacama Yoyahue cuenten con un porcentaje de recursos provenientes de la actividad minera metálica y no metálica que es la actividad económica fundamental de la del tercer distrito y también del país no nos olvidemos que hoy día sigue siendo el principal comodito de las exportaciones de cobre y lo que genera más ingresos a la caja fiscal por lo tanto nosotros creemos que es de justicia y es indispensable restablecer o establecer un nuevo cuerpo legal que permita aplicar un impuesto a las compañías mineras públicas y privadas que están operando y que están en actividad productiva en la segunda región y que ese impuesto que es de un 5% lo hemos establecido a través del Fondo de Desarrollo del Norte el Fonde Nor proyecto con el cual estamos trabajando en conjunto con el senador José Antonio Gómez y que ese 5% quede en la región no solamente para definir y solucionar los graves problemas de infraestructura y equipamiento que tenemos sino que también nos permita hacer una apuesta interesante en lo que es la diversificación de la actividad económica de la segunda región y particularmente de la ciudad de Calama y Tocopilla que estupendo ¿se ve viable eso? nosotros confiamos que sí nosotros hicimos ya la presentación ante la presidenta de la república hace dos meses atrás en conjunto con los académicos de la segunda región los alcaldes y todos los parlamentarios porque además nosotros creemos que necesitamos más recursos en la región de Antofagasta necesitamos más recursos para el tercer distrito para conseguir estos objetivos Diputado ha sido muy gentil de venir porque sé que usted está súper ocupado así que muchas gracias por estar en río no, al contrario muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias